El injerto de cuatro tiras es una alternativa para injertar plantas de pecan en primavera. Tradicionalmente se usa el de parche, en este caso la diferencia está en que el material que vamos a usar de copa para injertar es un material que nosotros obtuvimos en el invierno de los cultivares de interés y lo almacenamos refrigerado hasta el momento en que el pie pasa a estar despierto. La diferencia del parche es el material que usamos, no la temporada, sino que en el que es injerto de parche usamos una yema activa y un pie activo. La diferencia acá es una yema dormida almacenada refrigerada en frío y un pie activo. Necesitamos distintos insumos, necesitamos una navaja de corte, necesitamos bandita elástica, necesitamos tijera y cinta de injertar y también el papel de aluminio es opcional, criterio de cada uno y sellador y o sellador para poder sellar las puntas del injerto. Lo primero que vamos a buscar es calibre, tenemos que igualar calibre del cultivar e injertar con el calibre del porte injerto disponible que vamos a injertar en primavera de cuatro tiras. Ahí estamos igualando calibre y lo primero que hacemos es un despunte de la base para que ello apose plano en el nuevo injerto. Ahora con la navaja vamos a cortar el porte injerto donde igualamos calibre y la vara de injerto lo que hacemos es, ves, ahí ya está igualado los calibres perfectos. Vamos a poner la bandita elástica sobre el porte injerto, la bandita elástica se pone para poder sujetar en la unión de las cuatro tiras a la nueva vara de injerto. Después procedemos a exponer el cambium, hacemos cuatro puntos de corte exponiendo cambium como para que haya un punto de intercambio. Ese es el color verde que ustedes ven ahí. Y lo siguiente que hacemos es marcar cuatro puntos de corte para pelar la corteza. Ahí lo está pelando la corteza para exponer la madera que luego la vamos a remover. Lo importante de esto es no tocar el cambium, ¿sí? Porque eso evitaríamos deshidratación y son células activas para unir con el cultivar. Ahí posicionamos el cultivar bien vertical, subimos la bandita, ya está sujetado el injerto de esa manera. Y el paso siguiente es usar la cinta de injerto para recubrir y tapar todo este punto de unión para evitar deshidratación o ingreso de agua, ya sea a través de la lluvia o el riego. Luego, empezamos a cubrir de abajo para arriba. Cada vez que le damos una vuelta, tensamos ligeramente la yunta de injerto y recubrimos todo el punto de unión. Cuando llegamos arriba, le damos dos vueltas y volvemos a bajar. Sujetamos y atamos. Ahí queda atado y aislado de la deshidratación como para que haya un punto de sellado y el confincerco político. La siguiente es alternativa o es opcional, pero esto es de interés porque el aluminio refleja la radiación y de esa manera evitamos la deshidratación. Si tuviéramos sellador, se puede sellar los extremos. Algunos usan un parafilm y recubren la vara completa. Si no, de esta manera podemos dar por finalizado el infarto. Para que no se filtre agua, lo ideal es cubrirlo con una bolsita. Una bolsita chica de 10. Lo que vamos a hacer es el deshunte. Vamos a introducirlo por el material injertado. Atar la punta. Esto así con mucho cuidado de no mover la púa. La parte de abajo también la vamos a atar por si el viento lo tira a levantar. Pero lo vamos a hacer con menos presión para que en el caso de que nos entre agua, pueda salir por abajo sin estancarse en el injerto y en el corte que le hicimos acá. Y llega a pudrir el material.